Hey, come on, this is Blackwater, fucker Ajá, en los controles, en el juego, manegas Mandilla by Max, oh, fucker, nigga ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Forza, ¿tú sabes quiénes son? Blackwater Cuando me siento a solas a escribir reviento los renglones Y recuerdo que en mi ruta hay un costado de cabrones Que ninguno es de hierro, que cualquiera se moja Todos somos animales, o sangre roja Que diga, boy, hoy es comprobado Y aquí sales con el culito quemado Blackwater 24-7, para que sea mi familia Donde hasta los gigantes se tambalean Dispuesto a reventarte el pecho Pa' que tú veas, motofoca, quién soy yo y de lo que estoy hecho Mandilla, un liricista se para Son muchos locos que se montan Pero un boy nunca jala y uno mi pana Yo soy el mismo a desahogarme Cuando juego no hay rebel Y tú tendrás que matarme cada ruta Yo soy quien los ejecuta No soy cantante ni rapero Soy el hijo de la gran puta No me provoques o cometo una masacre Si desde pequeño he sido grande entre gigantes Ve fluir mi arte, lo tuyo es punto aparte Hay mucho envidioso y mucho perro que ladre Y es así Aquí no brilla el indumil Se ha comenzado el juego Te gritan y es time to clean Just keep it real Te hago besar el ring Siente el fluido Y es blanco rojo No te conviene echar más leña al fuego Te fuiste de cabrón y ahora desato el juego Yo te tumbo el ego Mírate al espejo Y dime si no ves a un gusano pendejo Armado con un papel, un micrófono y un esfero A punta de rimas voy construyendo un imperio No va a quemar ropa con la familia más cabrona Marzo, randilla y pa' cabre en la zona Start the battle, with my people be game On the hardcore streets, on the game, the game Feeling this player, we're killing you One time again, Black Royal 243 Start the game, start the battle, with my people be game On the hardcore streets, on the game, the game Feeling this player, we're killing you One time again, Black Royal 243 Start the game Que empiece el juego Ventes congruentes, aquí van de nuevo Una legión de caprones guerreando, creando los huevos La envidia que come tu mente Y es aquí donde mueren los valientes Que no es fácil, déjalo de repente Un poquico patiente y tú como le sientes Entiende que el juego puedes perder No se trata de ser malo, sino de respeto Merecer acción, reacción de corazón Tendrá que ser el poder Para en la guerra lograr vencer Ahora la situación, luchar con convicción Termina la misión, completo mi escuadrón Batallón de un cobrador y un león Y un fucking escorpión Hacer valer el don causando destrucción De tu ego pendejo con mi creación Concentración haré en el mundo esa demostración Controversia bestial por segundo Hon, trollate maricón Perdón, ahora bájate el calzón Black Royal Heavy Raines causando una explosión La envidia que no hay es comprobado Y aquí sales con el culito La envidia que no hay en el caos Esticulando más con el culito Esticulando el corazón With my people pickame All the hardcore streets On the game, the game Feeling ہوئ around Withpasoria Villanue One time again Black royal 243 Start the game Start the battle With my people pickame In the hardcore street On the game, the game Heart in a spell Villanue One time again Black royal Two forty ¡Suscríbete al canal!